Música Muy buenas, vamos con otro capítulo sobre la base 3D Hoy vamos a ver la ventana de herramientas Surface, vale, caras Bueno, como veis, no la podemos seleccionar, vale Porque no tenemos dibujado nada Y porque no tenemos seleccionado nada desde aquí Bueno, voy a dibujar un cubo Bien, y vamos a ir mirando todas las herramientas Como ya os he dicho alguna otra vez Hay muchas que yo no uso Pero antes de hacer el vídeo Me he informado un poco Y bueno, algo he visto De todas maneras vamos a ir viéndolas poco a poco Y así aprendemos todos Bueno, la primera es Flip Normal Bueno, lo primero que voy a hacer es seleccionar por caras Y voy a seleccionar una Esta que la vais a ver mejor Como ya os he dicho alguna otra vez Las caras tienen dos lados, vale Una que se ve y otra que no se ve Si la flechita esta rosa Está hacia afuera Es que esta cara se ve, vale La tenemos, digamos, del derecho Esto se va a ver bien en el juego Si esta del revés, si la hacemos Flip Flip Normal, eh Control más Shift más N Veis que la raya rosa desaparece, vale Digamos que se mete hacia adentro Vamos a borrar una para que la veáis ¿Veis? Está hacia adentro Bueno, pues eso hay que evitar, eh Todas las caras que queramos que se vean Tienen que estar hacia el otro lado Si alguna vez dibujáis algo Y veis que no está la rayita Bueno, pues ya veis Me seleccionáis y Flip Normal Si es todo el objeto también se puede hacer, vale Ya os dije que hay herramientas que valen para los dos Si tenéis todo el objeto Hay Flip Normal, eh Y desaparecen todas Bueno, yo creo que esta es bastante sencilla Change Vertex Order Esta yo no la he usado nunca He mirado en el manual Y dice que cambia el orden de los vértices De una superficie Son dibujados De una superficie son dibujados Bueno Desplazar el primer vértice Hasta el final de la lista de vértices Esto no lo entiendo muy bien Si alguno lo entendéis Pues ya sabéis Me lo comentáis Vamos a la siguiente Flip Triangle FC Tampoco la he usado nunca Por lo que veo aquí Cambia las perpendiculares ¿Veis? Esta está hacia este lado Y la otra está hacia el otro Bueno, pues vamos a adelantarnos un poco Con caras Vale Si veis Ahora tenemos una línea Bueno Pues selecciono Las dos ¿Veis? Y me la ha cambiado La ha cambiado de dirección Bueno, lo voy a deshacer Y vamos a la siguiente Divide Esta sí que la uso y bastante Bueno, vamos a ver lo que hace el dividido Subface Divide Como veis Control Shift Más D ¿Vale? Y si os fijáis Nos la ha dividido La cara En cuatro ¿Vale? Siempre que le demos Va a dividir Las Por ejemplo Ahora tenemos cuatro Las Digamos Ahora esta la va a dividir En otros cuatro Esta en otros cuatro Bueno, ahora lo vais a ver Subface Divide ¿Vale? Bueno, yo control Shift Más D ¿Veis? Espera Esta Me toco una herramienta Del Del Cantaxia ¿Vale? El programa que uso para grabar Bueno, pues Subface Divide ¿Veis? Que va dividiendo ¿No? Bueno Esto pues nos puede venir bien Pues si queremos hacer Orificios en alguna pieza O bueno Ya os iré explicando Para qué sirve ¿Vale? Luego todas las caras Que nos sobren Vamos a ver Que es muy importante Eliminarlas Bueno, pues ¿Cómo se hace esto? Pues con otra herramienta ¿Veis? Que creo que es la siguiente Además Divide Combine ¿Vale? ¿Veis? Ahora van a desaparecer Todas ¿Veis? Lo que pasa Que nos deja los puntos O que Los puntos Bueno, los puntos Los vértices ¿Veis? Que ha dejado todos los vértices Que había creado Es que aquí ahora tenemos Un montón de vértices Yo lo suelo borrar ¿Vale? Pero creo que no interfiere En el dibujo O sea, en el dibujo En el peso Final del Del modelo ¿Vale? En lo que va a ocupar En En megabytes Digamos Bueno, en bytes También podemos hacer Vamos a ver Por ejemplo Selecciono estas dos O cuatro Y le doy a la C ¿Eh? Que hemos visto Combine Que es la tecla C Bueno, pues La selecciono Le doy a la C Y me combina Solo esas cuatro ¿Vale? Como ya he dicho antes También vale Para objetos ¿Vale? Si tengo seleccionado Todo objeto Le doy Lo que hace es Dividir en todas las caras ¿Veis que es lo mismo? Porque claro Si tenemos seleccionado Como objeto Tenemos seleccionado Todas las caras ¿Eh? Entonces actúa Sobre todas las caras ¿Veis? Hace lo mismo Bien Vamos a dar por otra Flatten Esta tampoco la he usado nunca Así que vamos a ver Primero le voy a dar ¿Veis lo que hace? Bueno No se ve nada Vamos a leer en el manual Y me parece que esta no estaba ¿Eh? Con lo cual Ni idea Vamos a por otra Pues acaso voy a deshacer Porque seguramente habrá hecho algo Flatten Spique Bueno Le voy a dar Como veis Tiene puntitos ¿Eh? Spique Así que vamos a poder Introducir un valor Un valor Spique ¿Eh? Y nos dice Bueno Enter de Spique Si dice Digo Esto creo que es tamaño Bueno Le damos a ver lo que pasa ¿Veis lo que hace? ¿No? Bueno Pues ahora lo leemos Para que lo tengáis más claro ¿Dónde estaba esto? Dime Spique Bueno Esto crea una púa En el lugar de cada superficie Seleccionada ¿Vale? Pues vamos a ver Si por ejemplo Hacemos Una esfera Tenemos todas las caras Seleccionadas Le damos a Spique Por ejemplo Le metemos uno Y veis ¿No? Un adorno de navidazo Bueno Sin más Yo esa tampoco Tampoco la he usado nunca Siguiente Ident Esta sí que la uso bastante Como veis Tiene Puntitos Así que vamos a poder Introducir un valor Y tiene tecla De acceso rápido Que es la I Bueno Le vamos a dar Y aquí nos dice Que pongamos Una distancia Bueno Cuatro va a ser mucho Porque he hecho el dibujo De uno Así que le voy a poner Por ejemplo Cero con dos Siempre que pongáis No me acuerdo nunca De deciros No pongáis nunca La coma Siempre el punto Cero punto dos No cero coma dos Cero punto dos Bueno Pues le damos a ident Y vemos que nos hace La pieza exactamente O sea Nos hace la misma Pieza idéntica Hacia adentro Si le ponemos Negativo Pues la va a hacer Hacia afuera ¿Vale? Vamos a hacerle Positivo Espera Hay que meter los valores Si ya tenéis Introducido el valor Le dais a la I Siempre hace ese Movimiento ¿Vale? Si queréis cambiar el valor Pues lo tenéis aquí Y le ponéis otro Bueno Como veis Nosotros teníamos Hecho el cubo De uno por uno Vamos a ver Que medidas tiene esta pieza Le hemos dicho Que cero coma dos En teoría Tendría que tener Bueno Pues si la es de uno Cero coma dos Menos a cada lado Serían Cero coma seis ¿No? Tendría que tener Vaya Pues no tiene cero coma seis Tiene cero coma siete ¿Vale? Esto es porque no hace Idéntica Digamos A ver si me entendéis Esta distancia ¿Vale? De aquí a aquí Sino la perpendicular ¿No? Coge esta distancia ¿Vale? Si ahora le daríamos Giraríamos esto Vamos a girarlo Porque no voy a poder girar Cuarenta y cinco grados Es sobre la Vamos a ver si espera Sobre la X Le doy más La voy a medir ahora Y veis que es cero coma dos ¿Eh? En la Z ¿Vale? Y es que ¿Por qué digo en la Z? Bueno porque no está Si quiero esta distancia Si quiero de aquí A aquí ¿Eh? Es esta Es este plano Es la Z Que eso no lo he explicado Pues Eso no lo he explicado Y otra cosa más Que me dejé Bueno No me lo he dejado Queriendo Me lo he dejado Digamos a breve Bueno esto 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 lo podemos usar Para medir también ¿Vale? No solo para Saber el tamaño de un objeto Sino también para medir Por ejemplo Tengo aquí dos cubos Y quiero saber ¿Qué distancia hay De este punto A este punto? Bueno pues Si le damos aquí Nos van a deducir los valores Bueno pues En X A 0 con 5 En Y A esto Y en Z A lo otro Y otra cosa Que también me dejé ¿Eh? Seguramente muchos ya Lo habéis descubierto Y otros no ¿Eh? Y por no preguntar Pues Pues no lo sabéis Y otra cosa es Que si tenemos seleccionada Cualquier objeto Cara Este objeto Ya me habréis visto mover Hacer esto Desde aquí podemos Cambiar El tamaño ¿Vale? Desde aquí Solo mueve hacia este lado Desde aquí hacia arriba Desde aquí hacia la derecha Y desde aquí hacia abajo Pero si cogemos de aquí Bueno pues hace dos movimientos Y si estamos en la vista de 3D Tenemos muchos más Es un poco más complicado Porque Bueno Por ejemplo este baja Pero hay veces que dices Bueno pues con este voy a bajar ¿Vale? Pero igual quieres salir de aquí Digamos tirar hacia aquí Y no lo puedes Hacia la Z Bueno pues para eso sería otro O ponerte en otra vista Igual si estás aquí Aquí si te dejo ¿Veis? Este lo he usado También Si estoy aquí Solo me deja subir No me deja tirar hacia aquí Pero en cambio Pero en cambio si estoy aquí No me deja subir Pero si me deja ir hacia ahí Eso según como estéis colocados Y otra cosa es Las flechitas estas ¿Vale? Si yo tengo aquí Lo puedo mover hacia dos sitios Bueno ya vimos Pero si me pongo la flechita Veis que va a cambiar ahora el cursor Veis que sale como una cruz ¿Eh? Bueno pues ahora lo puedo mover Solo en la dirección De la flecha Otra cosa que me dejé también Es bueno ya estáis viendo En todos los vídeos Pues para mover un objeto Lo selecciono Y pincho con el botón izquierdo Y entonces ya lo cojo ¿Vale? Si no le doy Se mueve el cursor sin más Eso yo creo que muchos ya lo habéis Visto que es así Bueno ya hemos visto Esta la de ident ¿Eh? Acordaros que no hace ident aquí Sino en la perpendicular En el que si hace bien el ident Por ejemplo Vamos a cargar aquí Los valores Por ejemplo Si tenemos un disco Vamos a hacerlo pequeño Voy a poner en esta cara Para que veáis mejor Bueno si tenemos un disco Lo voy a hacer de uno Y ahora por ejemplo Le damos a ident ¿Qué va a pasar? 0,2 Ident Ya habéis visto Vaya desastre Bueno ¿Por qué pasa esto? Porque ha hecho Ident en todas las caras Le tengo 0,2 Es mucho Le voy a dar un poco menos 0,2 A ver si así lo veis Veis esto ¿No? Lo que os digo Ha hecho todas las caras Idénticas Si le damos a la C Y combinamos todas las caras Y ahora Le damos a ident Voy a cambiar de valor Para que Lo veáis un poco mejor Porque si no va a ser muy pequeño ¿Veis? Ahora si Nos ha hecho otro círculo idéntico Con menos 0,2 Bueno o 0,2 Y ahora si veis Si os fijáis Si selecciono este Bueno pues 0,2 Menos 1 A cada lado Entonces si que son 0,6 Entonces tendría que tener 0,6 Por 0,6 ¿Veis? Tiene 0,6 Por 0,6 ¿Eh? Aquí si que lo hace bien Porque al tener muchas líneas Bueno pues coge Las de Bueno coge todas las distancias Y lo crea idéntico ¿Vale? No es lo mismo hacer un cubo Que usa la perpendicular Que un círculo Que usa todas las perpendiculares O líneas Bien Bueno yo creo que está Bastante claro esto Vamos a borrar cosas Y si no se va llenando esto Creo que no está en 0 Vamos a ponerlo aquí 0 Igual si era 0 pero Hay veces A ver ya que estamos Lo voy a explicar Hay visto que Le da aquí Y para ahí va Si yo lo había puesto antes Al 0 y no está al 0 Ya veis a ver como si Es prácticamente 0 Es 0 Es 2,9802 E elevado Bueno esto no se si es elevado A la menos 0,08 O sea es Esto usa el programa Porque es tan largo el número Sería 0,000000000 Bueno un montón de ceros 2,98 Que coge y hace esto Pone 2,98 E elevado A la 0,08 Algo así es Que prácticamente es 0 Vamos a hacer otro Bien vamos con la siguiente Vamos a seleccionar la cara Ide Bevel Bueno esta tampoco la Uso yo mucho Vamos a ver lo que hace Como veis también podéis introducir valores Y podemos introducir dos valores Ide en distancia Que es Digamos esta herramienta Si tapamos lo de OutDistance Sería la que hemos visto antes Y OutDistance OutDistance Lo que va a sacar la pieza Vale vamos a ver lo que hace Veis lo que ha hecho Ha hecho la misma pieza idéntica Y a la vez Le ha sacado Pues el valor que le he puesto Dos Vale Vamos a hacerla un poco más pequeña Para que la veáis mejor Por ejemplo 0,4 ¿Veis no? A lo que me refiero También Lo podemos hacer en negativo En los dos lados ¿Veis? Tanto en O Ide en distancia Como en OutDistance Lo hacemos aquí No voy a dar tanto Porque si no No lo vais a ver Menos 0 Punto 4 ¿Veis lo que ha hecho? ¿No? Ha metido la pieza hacia adentro Y a la vez la ha hecho más que bien Bueno Vamos a por otra Bebel Makehole Esta yo Tampoco la he usado nunca Vamos a ver lo que significa Ya la hemos visto Bebel también Makehole Esta función Crea un agujero En cada superficie Seleccionada Bueno Pues vamos a ver Lo que hace Como veis No podemos meter valores Bueno Ya veis lo que nos hace Nos hace un agujero Vale Ya tenemos el agujero Bueno pues como Si lo queremos hacer Del tamaño que queramos Pues seleccionamos los vértices Solo del agujero Y ya le metemos El valor que queramos ¿Vale? Bien Vamos a por otra Triangulate Bueno esto yo tampoco la uso Uno me comentó Concretamente acá Que para hacer las texturas A O Habría que triangular Todo el objeto ¿Vale? Habría que seleccionar Todo el objeto Y darle a triangulate Yo no lo hago Porque he visto Que Automáticamente Cuando metemos Un modelo Dibujado en AC3D Al programa Autodex Que el que vamos a usar Con las texturas A O Ambient Occlusion Automáticamente Nos lo triangula ¿Eh? Este Este chico Usa Maya Autodex Autodesmaya Para hacer las auto texturas Sale mucho mejor Igual en ese programa Si que hace falta ¿Eh? Pero en Autodesm No nos va a hacer falta Bueno Vamos a pasar a otra Bueno ya habéis visto Lo que hace ¿No? Triangula todas las Las caras Spline Esta tampoco la he usado Vamos a ver lo que hace Si no me aclaro muy bien Pues lo miramos en el En el manual Spline Ah si ya me acuerdo ya Bueno esto lo que hace Es va dividiendo Bueno Dividiendo Tampoco lo vamos a decir Vamos a leer Suaviza ¿Vale? Suaviza Lo que va creando Son más puntos Y va suavizando ¿Vale? Si habéis visto Una cara cuadrada La ha ido haciendo redonda Tiramos otra vez La va a hacer aún más Aún más ¿Veis? No hace más que crear puntos Y hacerla Pues casi una circunferencia Yo como os digo Esta no la uso Y ahora no vuelve para atrás Bueno da igual Si tengo que hacer Partes redondeadas Las hago de otra manera ¿Vale? Esto por ejemplo ¿Para qué lo podríamos usar? Bueno pues un perfil Cualquier perfil Que os encontréis por ahí Nunca son cuadrados exactamente ¿Eh? Yo lo suelo dibujar Cuadrados Porque así optimizo el dibujo Pero por ejemplo Un perfil que os podéis encontrar Por ahí ¿Eh? Un hierro Nunca son exactamente Así ¿Vale? Cuadrados No tienen esta arista Sino son un poco redondeadas Pues si queréis hacer el dibujo así Pues ya veremos como hacerlo Vale Vamos a por otra Voy a seleccionar esta Por ejemplo Spline Put a white object Esta tampoco la he usado Vamos a ver lo que dice Creo que es muy sencilla Put a white object Si vale Ya me acuerdo Antes cuando la he visto Por ejemplo Esto es un objeto ¿No? Le damos aquí a seleccionar Y es un objeto Si queremos separar Por ejemplo Esta cara del objeto O estas dos ¿Veis? Y ahora las cogemos Movemos todo el objeto O sea Forman parte del mismo objeto Si le damos a put a white Lo que hace es separarlas ¿Vale? Esto ya veréis que Bueno Para texturizar puede venir bien Aunque yo lo hago de otra manera ¿Veis? Ahora está todo objeto junto Si seleccionamos dos Y hago Copy Put Paste Ha hecho lo mismo Bueno La otra es más rápida Pero yo como no la conocía Bueno Optida ahora el cual usó esa Bueno Vamos a por la siguiente Ya queda poco Remove surface only Bueno Esto lo que hay ahí hace es Eliminar esta cara ¿Vale? Si le damos Remueve Remueve La cara Only 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 es solamente O algo así Entonces Solo remueve esa cara Bueno Le doy Y la borra Supongo que si tenemos seleccionadas dos Pues ya también las borrará ¿Vale? Y esto es lo mismo Que si le doy a suprimir o a borrar ¿Vale? También lo hace Más rápido Vamos a por otra Calcula T Surface Area Bueno Esto lo que hace es calcular El área De esa superficie De esa cara Bueno Pues le damos Y como hemos hecho de uno por uno Bueno Pues el área es uno E Uno Un Sería en este caso Un Uno Cuadrado No os voy a decir metro Porque os vais a liar Digamos Uno Cuadrado O sea Si serían metros Sería un metro cuadrado Un centímetro Es un centímetro cuadrado Bueno Si sería todo el cubo Serían metros Cúbicos O centímetros cúbicos Y vamos a por la última Sculpt Sculpti Estrude Mi idea Y aquí creo que tampoco la pone En el manual este que tenemos Vamos a darle A ver si hace algo Y bueno Pues ya veis que hace algo No podemos introducir ningún valor Así que Bueno pues ya está diciendo Que está creando Otra cara ¿Eh? Y está alargando el objeto Supongo que la estará haciendo Del doble Vamos a mirar A ver Ahí va Que es la mitad Bueno pues Yo esta no la uso La hago de otra manera Estas cosas Bueno Pues ya está explicada entera Esta ventana Voy a mirar cuánto tiempo vamos Bueno Llevamos ya 24 minutos Así que ya vale ¿Eh? En el próximo capítulo Veremos El tema De los vértices ¿Eh? Todas las herramientas que tienen Hay muchas que no sé Voy a mirármelas A ver que hacen Y las iremos viendo Como las hemos visto hoy Venga Un saludo Y hasta el próximo capítulo Y hasta el próximo capítulo